Les saludamos desde el canal UCR. Este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, los habitantes digo, y hoy el tema de los impuestos, pero no solo los impuestos, es importante porque volvemos a tener al destacado universitario y economista costarricense que es ministro de Hacienda, Don Edgar Ayales, bienvenido de nuevo en Canal UCR. Nosotros, una vez que el canal nos los indique, regresamos con ustedes. Les saludamos. Señor ministro, dado que ya es febrero, pues ya terminó 2013. ¿Cómo terminó 2013? Buenos días. Y noches y tardes. Rafael, y tardes y noches. Me da mucho gusto estar de nuevo con usted y con los que ven este programa para conversar un poquito sobre las finanzas públicas. Y el tema de las finanzas públicas es muy importante, muy relevante, especialmente en las circunstancias actuales. En donde se está eligiendo un nuevo gobierno. Y por el esfuerzo que usted ha hecho. Exactamente. Y ahora podemos hablar de eso. Yo creo que la situación fiscal de 2013, que la acabamos de anunciar hace una semana, más o menos, es reflejo de lo que hemos venido diciendo, que es la situación estructural fiscal en Costa Rica. Que es una situación, como yo lo he llamado en otras oportunidades, perversa, en donde tenemos un sistema tributario muy procíclico, que depende mucho de algunos impuestos que se comportan de acuerdo con la economía. Y un gasto fiscal que crece automáticamente sin ninguna vinculación con el desarrollo económico. Que crece a tasas de dos y tres veces la inflación. Crece a tasas más altas que el producto nominal, por ejemplo. Y eso va creando en los años un déficit muy grande. El producto nominal para las amigas y amigos que no tienen eso preciso, es la suma del crecimiento de la economía más el crecimiento de la inflación. Y más o menos ahí estaríamos hablando de cerca de cuatro cada uno, un poquito menos ambos. De manera que estamos hablando de 8%. Y entonces algo que crezca más de 8% es un gran aumento. Y es mucho, porque el año pasado esta combinación de crecimiento e inflación sumó como 9% y el gasto público creció un 14%. Mientras que los ingresos crecieron parecidos al producto nominal, a este número combinado, entre 8 y 9%. Entonces tenemos una brecha muy grande. Y esto se debe a varias razones. La de ingresos, porque el sistema tributario nuestro, a través de los años, se ha hecho cada vez más dependiente de los sectores que son menos dinámicos en la economía. O dicho en otras palabras, los sectores más dinámicos de la economía están exentos de impuestos, del pago de impuestos. Durante años recientes, los sectores como el sector exportador y el sector servicios, que son los que más han contribuido al crecimiento, no pagan impuestos o tienen exoneraciones importantes. Los impuestos los pagan fundamentalmente sectores que en años recientes han crecido muy poco, muy poco. O sea, el crecimiento económico de Costa Rica del 4 o 5% está empujado por sectores fundamentalmente que no pagan impuestos. Cuando uno ve la relación entre la producción total que genera impuestos y la que no genera impuestos, la que genera impuestos crece a una tasa casi menos de la mitad de la que genera, perdón, de la exenta. Eso entonces crea un problema, obviamente, tributario, de recaudación. Las recaudaciones caen con respecto a la producción nacional. Y eso que se llama la carga tributaria, el porcentaje de los impuestos o la razón de impuestos a producción nacional. ¿Cuánto de la producción nacional el Estado capta en impuestos? Ese monto tan importante, porque es el que financia el gasto público, ¿verdad? Ese monto ha venido rebajándose en Costa Rica a través de los últimos cinco años, desde más de un 15% a un poquito más de un 13%. Hemos perdido dos puntos en la carga tributaria, o sea, en la posibilidad de financiamiento del gobierno, de financiamiento sano, sin endeudamiento, ¿no?, de recaudación de impuestos. Entonces, los ingresos del Estado son cada vez menores. Ese es un tema central. El otro tema importante es el gasto. Y ese es mucho más complejo y mucho más serio. Porque el primero se podría arreglar con unos ajustes a los impuestos, o mejorando la recaudación de algunos, o revisando las exoneraciones de otros. O sea, hay una combinación de dos o tres factores que podrían resolver el problema de ingresos, hasta llegar a un punto que creamos que es justo, equitativo y eficiente para financiar el gasto público. Pero del lado del gasto público tenemos un problema muy serio. Si usted ve, el crecimiento en el gasto del año pasado fue un reflejo de esa situación. ¿Qué creció en el gasto público? Creció el 50% del incremento en el gasto fue en intereses de la deuda. ¿Y eso qué es? Lo que los ministros anteriores, para decirlo de alguna manera, le heredaron a usted. Ese ha sido el endeudamiento que hemos tenido en años anteriores para pagar los déficits. Segundo componente más importante del incremento en el gasto, inversión pública. Lo cual a mí no me preocupa, ni creo que a nadie debe preocupar. Pero un 20% del incremento en el gasto fue por inversión pública, porque el año pasado se aceleró con respecto al año anterior. Hubo varios proyectos como Chilamate, Bajos de Coper, Cañas Liberia, que hicieron avances importantes. Siempre dentro de un monto de inversión muy pequeño, comparado con cualquier país, pero crecieron significativamente para lo que Costa Rica gasta. Y el tercer componente de incremento en el gasto fue remuneraciones, que creció... Mi salario. El salario no es suyo necesariamente, porque estoy hablando del gobierno central primero. El problema no excluye al resto del sector público, porque la situación es muy similar. Pero en el gobierno central los salarios crecieron a un 10, más de un 10%. No obstante que el costo de vida creció, se lo sabe muy bien, 3.7. Entonces, el hecho de que los salarios se incrementen en términos reales... Es más de dos veces el incremento del costo de la vida. Es algo que yo creo que no lo hacen ni países ricos. Es muy difícil justificar un incremento en el salario real en un país de dos veces la inflación. A no ser que haya habido, no sé, un aumento en la productividad inmensa. Es muy complicado explicar eso. Y ciertamente eso se debe al sistema salarial que tenemos. Y de nuevo, no voy a entrar aquí a juzgarlo, pero creo que si no se resuelve ese tema, porque además ese componente que crece dos veces y media la inflación cada año, representa casi el 70% del presupuesto. O sea, si ese componente no se resuelve, es muy difícil resolver el problema del gasto en Costa Rica. Y es un tema muy complejo. Un tema muy complejo porque yo sé que es complejo hablar de política salarial, pero hay que hablar de ella. No puede Costa Rica continuar con una política salarial como la actual, en donde se da un aumento por costo de vida al salario base y al aplicar todos los incentivos al salario, a los denominados pluses, ese incremento se duplica y hasta triplica. Bueno, eso no puede continuar. Hay que racionalizar el sistema. Y sé que es muy complejo, sé que es políticamente costoso, pero debe encontrarse una manera para hacerlo. Hay formas de hacerlo. Se pueden respetar, hay que respetar derechos adquiridos, puede hacerse como lo han hecho algunas instituciones como el Banco Central, la Contraloría General de la República, otros bancos que han ido poco a poco racionalizando la política salarial de manera que pueden tener un control sobre el incremento en salarios año con año. Hoy en día nosotros sabemos que damos un 5% o 4% de aumento salarial, pero no sabemos en cuánto se va a mover la planilla, el costo de la planilla, porque estos pluses varían de departamento en departamento, dirección en dirección, ministerio en ministerio, y el cálculo final no viene sino al final del periodo de pago, en donde vemos cuánto aumentó el costo total en salarios. Entonces, eso es la situación en Costa Rica. Tenemos un sistema tributario que se ha quedado rezagado con respecto a captar efectivamente los sectores económicos más dinámicos y con problemas de evasión y exoneraciones que hay que revisarlos. Y tenemos un problema de gasto público muy complejo, en donde el 60-70% del planilla son salarios que crecen realmente a un ritmo muy superior al de la economía y un costo del servicio de la deuda que es reflejo de los mismos problemas. O sea, el costo del incremento en los intereses, que este año, solo en el 2013, el pago en intereses subió en el equivalente a medio punto del PIB. Eso son 120 mil millones, el incremento en el pago de intereses nada más. Bueno, eso es claramente porque los déficits que Costa Rica ha tenido en años anteriores han tenido que financiarse con deuda interna y externa. Hasta hace poco pudimos volver a los mercados internacionales a conseguir financiamiento más barato, pero hace dos años todavía teníamos que conseguir financiamiento doméstico a tasas de 8-10% y eso nos llevó a que el monto de pago de intereses se incrementara tanto. Entonces, esa situación no es sostenible, esa situación hay que resolverla. Y como hay que resolverla, vamos a hablar de eso una vez que el canal nos autorice para continuar hablando. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el señor Ministro de Hacienda y frente a ese cierre de 2013 y un poco como resultado del diálogo que usted ha coadyuvado, porque creo que había una idea de involucrar a gente de muy distintos contextos para oír ideas, para ver dificultades, para oír planteamientos. Y además, una de las cosas que yo creo que era un elemento importante es que no era el gobierno diciendo que iba a pedir más impuestos, sino que había una visión mucho más completa, donde el tema de gobernabilidad y el tema de impuestos verdes, que me imagino que no le dará tiempo, por eso lo voy a mencionar de paso, pero cuéntenos un poco cuál fue el resultado de esa conversación nacional. Ciertamente, mi primer año en Hacienda, lo que tratamos de hacer fue estabilizar la situación y asegurarnos un financiamiento adecuado, de manera que el déficit no pusiera presiones indebidas sobre la inflación y el sistema financiero interno y las tasas de interés. Pero hace un año, hace poco más de un año, pensamos que era muy importante comenzar un diálogo nacional sobre cómo buscarle una solución permanente a este problema. Y a eso nos dedicamos. Lanzamos lo que llamamos en ese momento un diálogo nacional para la consolidación de las finanzas públicas. Y este diálogo se nos ha llevado un año. Ya tenemos exactamente un año, en donde quisimos, en una primera etapa, estuvimos siete o ocho meses en entrevistas bilaterales con expertos en el área, que eso nos llevó a emitir un documento en octubre, principios de octubre, que sirvió como base para el diálogo. En ese documento identificamos los elementos más importantes que deberían cubrir esta discusión nacional. Luego lanzamos unas mesas de diálogo en esas cinco áreas, que son ingresos, gastos, financiamiento, gobernabilidad, y cómo la política fiscal debe ser en armonía con el medio ambiente. Esos cinco temas. La participación fue excelente. Hubo más de mil participantes en las mesas y varios miles por internet. Y a partir de esas mesas, que fue más o menos un mes, los dos últimos meses los hemos pasado en consultas bilaterales, de nuevo con grupos que mostraron interés en hacer estudios y trabajos de discusiones adicionales o conversaciones. En esos meses me he reunido con candidatos a la Presidencia de la República, con el Poder Judicial, que me dio muchísimo gusto poder compartir con los magistrados estos temas, con sindicatos y con otros sectores que mostraron interés en un tema u otro. Ya estamos ahora preparados para hacer una síntesis de lo que el país cree que debe hacerse para juntos resolver este problema. Y ahí, yo sé, en otra oportunidad podemos hablar más de los componentes. Qué bonito el Juntos. Yo creo que lecciones más importantes. Una lección importante, porque tenemos que preparar un planteamiento para la nueva administración. Pero de las lecciones más importantes que aprendimos fue, quizás la más importante fue que tiene que haber mecanismos legales y ojalá constitucionales que exijan mayor disciplina en el gasto al gobierno, a la Asamblea Legislativa y a las Cortes. Porque hoy no existe. A pesar de que la Constitución hace referencia a algunos comportamientos, al balance entre servicios públicos e integridad financiera del Estado, no define ningún concepto. Y hay varios países, muchos países, que ya han logrado establecer reglas, lo que se denomina reglas fiscales, que tienen que cumplirse. Esto es muy importante. Y hubo mucho consenso nacional sobre la necesidad de establecer reglas fiscales con mecanismos de cláusulas de escape en caso de situaciones inesperadas, pero que le definan un sendero a la situación fiscal en Costa Rica y que haya un compromiso y mecanismos de verificación y cumplimiento a esa regla. Bueno, por ejemplo, consideramos que Costa Rica debe al menos eliminar el déficit primario, o sea que, en otras palabras, que Costa Rica no deba tener que financiar el gasto corriente con endeudamiento o pagar salarios con deuda, para ponerlo en términos muy sencillos. Así de fácil. Esa meta tenemos que lograrla en cinco o seis años. Eso debe requerir, porque cuando se establecen reglas fiscales, los países normalmente ya están en una situación de equilibrio. En Costa Rica estamos a cinco o seis años de llegar a ese equilibrio. Y para eso hace falta un ajuste de entre tres y cuatro puntos del Producto Interno Bruto. Hay que reducir el déficit en esos tres o cuatro puntos. Entonces, la propuesta que hagamos, las ideas que le presentemos a la administración entrante va a ser hay que establecer una regla fiscal, pero hay que tener un periodo de transición de cinco a seis años en donde se tomen medidas correctivas que nos lleven a esa situación de un balance primario, financiando todo nuestro gasto corriente con ingresos sanos. De alguna manera, para ponerlo en perspectiva, sería a quién se elija en 2018. ¿Quién terminaría con ese proceso? La persona, aquí la idea es que la administración que entra en el 2018 ya pueda solo administrar la regla fiscal de que no se pueda financiar gastos sin ingresos definidos. Porque parte de la regla fiscal, ya cuando la definamos claramente, incluye mecanismos para que sea prohibido aprobar una ley si no tiene contenido económico. Usted ha visto la nación, creo, el Estado de la Nación hace dos semanas, hace tres días, publicó un artículo muy interesante en donde decía que en los últimos tres años se han creado 63 leyes sin contenido financiero, que crean gasto, perdón, 63 leyes que crean gasto público sin financiamiento. Es una barbaridad. Costa Rica ha llegado a una situación en donde ya casi ha creado gasto por dos veces el ingreso que tiene. Y eso no es aceptable. Eso hay que corregirlo. Esa es la lección tal vez más importante. También del diálogo nacional surgió la necesidad de que ese ajuste sea gradual, que sea balanceado entre medidas de ingreso y gasto, que no se puede pedirle solo a un sector que contribuya. Hay que pedirle a todos los sectores, hay que ver cómo corregimos los problemas que tenemos en el lado del gasto, en salarios, en pensiones, y también hay que corregir problemas en el sistema tributario. Tiene que ser una solución balanceada. Y el tercer elemento que surge del diálogo como principio fundamental es que sea lo más equitativo posible, que se le dé prioridad al tema de progresividad en los impuestos como un mecanismo para mejorar la distribución del ingreso. Bueno, sí, y en el gasto también, no solo el ingreso, el ingreso y el gasto. Entonces, bajo esos tres principios básicos, tenemos que montar una lista de medidas que en los próximos años nos lleven poco a poco a ajustar el déficit fiscal en cuatro puntos, en tres o cuatro puntos del PIB. Y se puede hacer. Si las cosas se hacen gradualmente, de manera bien planeada, combinando ingreso y gasto año con año, yo creo que Costa Rica puede lograrlo. El costo de no hacerlo es muy alto, es altísimo. Yo no digo que estamos a un año de una gran crisis. No es cierto. Costa Rica es un país que tiene una riqueza institucional y financiera y económica tal que le permite sobrellevar muchas de estas crisis. Pero se nos está agotando el tiempo. Y si bien es cierto, en unos años podríamos todavía estar con más de lo mismo, en siete o ocho años de estos sí podríamos estar, como Grecia o España, con problemas seriosísimos en donde las medidas tendrían que ser muy severas. Y eso hay que evitarlo. O sea, Costa Rica no tiene por qué llegar a eso. Podemos hacerlo hoy si empezamos a tomar las medidas correctas. Yo creo que el reto que tenemos ahora es ver cómo el Ministerio de Hacienda convence a la administración entrante de adoptar, y hay flexibilidad, no es que haya una sola receta, no. Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, hubo amplio consenso sobre la necesidad de pasarse de un impuesto de ventas a un IVA. Hay casi unanimidad. Lo que pasa es que cómo se aplica el IVA es muy complicado. Porque si es simplemente subir la tasa, eso da un resultado. Pero si el IVA, del IVA se exoneran, hoy en día se exoneran canasta básica y todos los servicios. Y eso le cuesta al país. Esos dos, canasta básica y servicios, esos son cuatro puntos del PIB. Esos dos. O sea, canasta básica es muy complejo tocarla porque mientras no tengamos cómo identificar los que más necesitan de ese alivio, no podemos quitar ese alivio, aunque sea medio regresivo, aunque se nos dé a todos. Pero el otro, que es el de servicios, es más fácil de identificar con tarifas diferenciadas para salud, educación y otros servicios. Pero hay bastante y eso es lo que hay que discutir. No solo poner el IVA es cómo poner un IVA. Lo mismo con renta. Renta tiene que fortalecerse. Hay demasiados portillos en renta que aumentan o promueven la ilusión tributaria. Además de la evasión, que hay que atacarla claramente, lo más efectivo sería evitar la ilusión de impuestos, que es fortaleciendo la legislación. Y la legislación tributaria, hoy en día la del impuesto de renta, deja portillos abiertos. Por ejemplo, la no existencia del concepto de renta global permite que legalmente mucha gente reduzca significativamente el pago de impuestos. Y se nos redujo absolutamente el tiempo, con lo cual invitamos a las amigas y amigos de que en las mismas circunstancias y tiempos en las que nos acompañaron esta semana, lo hagan, por favor, la semana entrante. Nosotros trabajamos para eso. Y usted trabaja muy duro, señor ministro. Encantado. Éxitos. Encantado. 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 Gracias.